Más y más del contenido de este programa que siempre trae las grandes noticias. Señores, ahora lo de Jean Alain es que él no aguanta, que él no aguanta ese asunto de esos grilletes y él quiere que se los retire. Jean Alain está pidiéndole al tribunal que le retire los grilletes porque él no aguanta esos grilletes. Eso dice Jean Alain que él no aguanta los grilletes y él quiere que se los retiren. Así como usted oye. Dice Jean Alain que hay que retirarle los grilletes porque él no los aguanta. Entonces cuando uno ve esto, tiene que decir, pero es como posible que Jean Alain tenga que estar ahora pidiendo que le retiren los grilletes. Entonces dicen desde... desde el ministerio público, que no, que eso no es así, que eso es un cuento de Jean Alain, que ese es el cuento que hace Jean Alain. Que Jean Alain para todos tiene un cuento y que ese es el cuento que él está haciendo ahora. Porque él, porque él ha estado y está, ha estado y está siempre buscando evadir, evadir toda responsabilidad en torno a los hechos que se le están imputando. Eso es lo que dicen ellos. Que él está tratando de evadir toda la responsabilidad en los hechos que se le imputan. Que es lo que él tiene que tratar de contestar. Pero vamos a ver qué es lo que dicen sus defensores sobre la petición que él está haciendo para que le retiren, para que le retiren los grilletes. Que es lo que dice él. Precisamente ese fiscal le salió huyendo a un parte médico científico de un laboratorio de internistas donde habla del factor romatoide que está afectando a Jean Alain. Ante esta documentación que presentamos él solicitó junto con la procuradora Berenice Reynoso Gómez un aplazamiento para ellos acudir ante otros especialistas para que ellos den su parecer sobre ese informe científico. Nosotros no nos opusimos. A pesar de que el código no admite aplazamiento por esas peticiones. en segundo y último lugar que ellos presentaron aquí un documento tan triste. Bueno, parece que la energía eléctrica hace de la suya una vez más. Esto es lo de nunca acabar en este país con la energía eléctrica que llega y se va y llega y se va. Esto es, señores, una odisea lo que padece la República Dominicana con el asunto de la energía eléctrica. Pero algún día, algún día será, algún día saldremos de esto. Vamos a ver lo que dicen los fiscales sobre este caso. Establecen de forma preliminar que sufre de una información en todo el día. Nosotros como ministerio técnico solicitamos al tribunal que esos documentos sean verificados sin ningún médico legista autorizado al fin de verificar dicha situación, ya que como nos ha dicho el gerente de la empresa de billetes electrónicos, este es el único caso tanto nacional como internacional. Ellos quieren que sea una persona. Ellos quieren que se investiguen los documentos, que se investigue todo, absolutamente todo. ¿Por qué? Porque dicen ellos que Jean Alain sería el único, el único al que estos grilletes le están causando daño. Y por eso fue reenviada a la audiencia porque el ministerio público pidió que un médico legista certifique lo que está diciendo, certifique lo que está diciendo Jean Alain de que esos grilletes le estarían haciendo daño. Entonces, lo estaría certificando un médico legista y ahí pues se determinará si es cierto o no que estos grilletes están causando malestar a Jean Alain. Gracias. 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 Gracias.